¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lilio y estoy súper contenta de traerles este novidade. He estado seduante un poquito en las redes sociales, también aquí en YouTube. La verdad es que no me he acoplado con mi bebé, he estado como que mucho tiempo con ella, me consume mucho tiempo. También mi otro pequeño bebé de casi 3 años, más actividades de la casa y demás y bla bla bla. Pero ya hoy estoy aquí en este pequeño momento, en este pequeño tiempo guardándolo todo para ustedes. Y hoy les traigo las primeras impresiones de la paleta de Disney que hizo una colaboración con Colourpop. Y de ese salió un kit, así también como un set, en el cual me fue muy difícil poderlos adquirir porque al momento que entré a la página pues se agotó. Pero alcancé a comprar la paleta y un gloss. Esto está súper bonita, me encantó el diseño de la cajita. Es una cajita de cartón y vienen las 6 firmas de las princesas. La paleta se llama It's a Princess Tink. Por atrás vienen los nombres de los 15 tonos. Todos los tonos obviamente están relacionados con las cosas de princesa. Entonces es una paleta vegana, libre de crueldad animal. Y vamos a ir abriéndola que me parece muy bonito el empaque. Viene con muchas estrellitas como si fuera el universo. Pues ya saben que las cosas de Disney son muy pintorescas, muy llamativas en los colores. El diseño está súper padre, me gustó mucho el empaque que tiene la cajita adentro. Y vamos a abrir. Y así está la paleta. Vienen las 6 princesas que vienen siendo Tiana, la Cenicienta, Jasmine, la Bella y la Bestia, Blancanieves por aquí. Parece que este es Blancanieves. Y Ariel, esta pelirroja. Por atrás nuevamente vienen los colores de la paleta. Bueno, esta paletita viene en 15 tonos. Como les mencionaba que entre ellos vienen satinados, metálicos. Y el otro viene siendo Mattes. Está, miren qué bonitos tonos. Y aparte también vienen las firmas de las 6 princesas. Esta paleta tiene un costo de $20 dólares. A mí en lo especial me encantan los productos de Colourpop. Se me hacen productos súper padres, súper bonitos, de muy buena calidad. Esta paleta tiene una fórmula de larga duración. Las sombras son ultra pigmentadas. Y pues ya saben que estas sombras están inspiradas en las princesas. Y dice que estas sombras se siente una sensación así como que de atorciopelada y sedosa. También compré un gloss entre la colección que venía. Venían tres tonos, pero yo solamente adquirí este como naranjita. Súper bonito y se los quiero ir mostrando. Siempre me llaman la atención todos los gloss por olerlos. La verdad no tiene ningún olor, simplemente es pues a material. Entonces quiero recrear algo con esta paletita que me pareció muy chula, muy bonita. Pero antes de eso pues voy a aplicar un poquito de todas esas cosas que se llevan aquí de más en la cara. Ya estoy de regreso. Entonces pues ya me apliqué todas las cositas que conlleva por aquí. Bases, contornos y demás. Entonces ahora quiero comenzar con un poquito con las sombras. Y vamos a ver. Entonces voy a aplicar un poquito del tritón. De la mitad del ojito al final. Para hacer como el ojo que se vea como más hondo, con más profundidad, en esta parte de aquí de la cuenca. Entonces voy a tomar un poquito como a golpecitos. Porque pigmenta bastante. Y voy a aplicarlo aquí. Y lo voy a difuminar muy bien ahí. Estoy usando una de las brochas de esas que venía de Cali como bastante peluditas. Esta me está ayudando bastante bien a difuminar esa área negra. Y ahorita voy a tomar este como... Padre. Y lo voy a aplicar sobre todo mi párpado. Como a golpecitos. Que se trata de combinar esta sombrita negra con esta. Y también voy a agarrar un poquito de este mismo como color vino. Y voy a aplicar un poquito en la parte inferior. Y por último, para darle como un toquecito más bonito. Voy a tomar esta sombrita. Y voy a tomar este... Como que siento un poquito la sombrita. Así como que le falta. Hay un colorcito más. Entonces voy a agarrar este... Voy a tomar este moradito de aquí. Toma un poquito. Y voy a aplicar un poquito aquí. Y también voy a aplicar este lápiz. Entonces como conclusión. Pues esta paleta está adaptada como para el otoño. Tiene los colores como cobrizos. Como colores cafecito. Rojizos como para agosto, septiembre. Así como para temporada otoño. Entonces me parece una paleta súper padre. Súper bonita. Y pigmenta súper bonito. Algunos tonos en los matte están bastante claros. Que siento que como que a las de piel blanca. No se les va a notar mucho. Pero bueno. Pues ya les dejé los swatches. Para que ustedes lo chequen más a detalle. Y ustedes me digan qué es lo que les parece. Hasta aquí llega el final de este video. Si ustedes quieren agregar. Decirme alguna cosa más. Déjenmelo saber en los comentarios. Entonces nos vemos hasta la próxima. No sin antes desearles. Mucha buena vibra. Y mandarles el abrazo súper apapachador. Hasta donde quiera que estén. Bye.